Por aquí les traigo esto, miren, me trajeron este vehículo para revisarle la transmisión al diferencial y me consigo con esta fallita, mira, muy exhaustivamente revisé y este va a ser el problema, vayan viéndolo ¿Vieron? ¿Vieron? Por eso hay que estar bien seguro, revisar muy exhaustivamente, espero les guste y esto fue lo que se le reemplazó a las crucetas y así quedó el cardano